de los pobres, de los pobres, vamos a ver con que jueguen los pobres, jueguen más pobres ahora los ingresos de la Champions son de 3.800 es decir, 1.200 menos es decir, un 20% menos, que se dice muy rápido esto, más de un 20% menos y llega la Superliga y ya de momento tiene 15.000 millones de inversiones, de momento de momento, que van a mucho más ya lo sabíamos antes, que Zepelin algo está haciendo mal porque los negocios tienen como si la Liga la juegan los mejores, porque la Champions no la van a jugar los mejores, los pequeños también jugarán, pero vamos a ver por mi historia, habrá una primera división como ha dicho la Superliga, de dos grupos de 16 un grupo de 8 y 8 después habrá una segunda también de 16 y una tercera con dos grupos con 32 equipos, y tú eres el Villarreal o eres el equipo que sea el guiontín de Burdeos, y a lo mejor entrarás en la tercera, y si por méritos propios con el dinero que recibes, y una buena gestión como hizo el Deportivo de la Coluña como hemos visto hoy en Málaga, podrás subir a la segunda y podrás subir a la primera, te lo ganas como en España, ah no, es que ha visto lo que ha hecho Zepelin, una Superliga ya lo he dicho, perdón una Champions, el año que viene, a partir de agosto en la cual, cuatro grupos de nueve el grupo del Marí, el Marí tiene el noveno uno o dos grandes, más tres y seis pobres para dar de comer a más seis pobres, pero no grupos o sea, sorteo para que ocho equipos diferentes se enfrenten a Madrid así ocho se aprovechan de recibir o de jugar en el Bernabéu exacto, porque es mucha pasta para ellos claro claro, o sea, lo que hago es repartir el dinero que produce lo grande y dice, perdóname con todos mis respectos eso está muy bien pero usted hace cuatro grupos de nueve que en el que fuera cuatro grandes y cinco hazme cuatro grandes claro y ya cambia la cosa es un ejemplo vamos a poner Madrid, PSG Bayern y Liverpool fíjate, y ahora me metes otros cuatro lo que quieras pero ya tiene atractivo porque hay no es que ahora Madrid será el Madrid y el Bayern el tercero veremos quién es que puede ser un Leicic y los otros cuatro o cinco son pequeños el Tiraspol el Kopenhagen el Amberpen que le gana a esta madre de Barcelona de lo malo que es le gana al Amberpen que no la ha ganado ni a su madre en la vida pues eso eso no tiene atractivo no tiene claro, no tiene ninguno pero parece que no lo comprende bueno, comentaba mira, ayer hablábamos de De Laurentiis que es empresario y como tú dices es presidente del Nápoles y decía he hablado con Florentino y hemos dicho de poner en la mesa a presidentes de verdad y no a los que están que no tienen ninguna visión y es verdad es verdad es que Dino Alantes es un gran productor de cine tú has visto muchas películas de Dino de Laurentiis que no te has dado cuenta pones de Laurentiis Dino y su hermano has visto montones de películas buenas, buenísimas porque tiene dinero esto es un negocio vamos a ver que entiendan la gente dice no haces un grupo no, perdóname otra vez la Champions que quiere que ha planteado Ceferin solo tiene interés a partir de febrero con esta Superliga la Superliga los partidos internacionales tienen interés dinero publicidad terreno de septiembre porque el Madrid se enfrenta al Liverpool el 12 de septiembre ¿me entiendes? no como ahora que van a jugar el Madrid fíjate con tal Leipzig bueno un rival mediano no es atractivo hasta marzo finales el Madrid no se enfrenta con un rival importante sin eliminar a Leipzig en cuarto ya le tocará un grande es decir que al final la Champions de Ceferin señores telespectadores solo interesa marzo abril y mayo hay 12 meses señores si yo me enfrento al Liverpool al Bayern aunque sea con 4 malos con todo respeto con 4 débiles pero le metes 4 grandes en un grupo interesado desde en septiembre porque el Madrid se enfrentará en septiembre al Liverpool y después a un mediano en octubre al Bayern y a un mediano en noviembre al PSG y a un mediano claro fíjate un poquito antes J 6 meses antes desde septiembre contra es que es así es que es como tiene que ser lo que hace eso yo creo que a los burócratas de la UEFA no les llega no les da ellos son más políticos que hombres de negocios hay que tenerlo en cuenta claro son políticos ellos quieren así todas las federaciones ¿qué pasa? como todas las federaciones dependen de ellos hay 52 federaciones entre ellas la de Slovenia la pequeñita que es la de Ceferin y Croacia ya les está arrojándose el de antes todos los equipos claro que no ya no sacan jugadores como antes claro ninguno ¿y qué pasa? como son pequeñitos hay que dar a los pequeñitos perdóname pues mira Caritas está mira va usted a Caritas a la calle Fuencarral y se pone usted allí le dan dinero y come usted un bocadillo pero esto no rinde claro efectivamente esto no rinde es que hay que verlo hay que tener esa visión fría para hacer entender a la gente que el fútbol tiene que generar dinero lo primero y luego ya iremos repartiendo esto es un espectáculo porque yo voy a Marquenbublé y voy a mí me gusta mucho Marquenbublé me gusta mucho Marantoni el mejor yo voy a ver en septiembre y en octubre a los dos no tengo que esperar a marzo ¿por qué tengo que esperar a marzo? ¿es verdad o no? claro yo los quiero ver a mí me viene aquí Marquenbublé voy en septiembre a Marantoni en octubre a Rosalía en noviembre no Rosalía Marantoni y Bublé marzo, abril y mayo y nos tiramos nueve meses que no vas no hay negocio y ellos no comen tú no disfrutas y al final el negocio se va al garete claro que se va al garete claro yo estaba fíjate ayer ayer partido la gente pues mira yo estaba viendo el partido mucha gente vio el partido mucha gente de los barros no estaban llenos están hartos de ver un equipo que da patadas de acuerdo con el partido